Para hallar el máximo común divisor, primero se copian por acá todos esos números y ahora nos preguntamos, ¿todos ellos se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 5 entre 2 no se puede, 5 la malogró. ¿Entre 3? Tampoco. ¿Entre 5? El 5 y el 10 sí, pero 4 entre 5 no. Y hasta ahí no más se prueba, porque solo se prueba hasta el menor de ellos o aproximado, o sea, hasta el 4 o aproximado, por eso probamos hasta el 5. Y como no funcionó, ahí queda, o sea, no hay números abajo que los divida a todos ellos al mismo tiempo, y en esos casos solo se coloca 1. Entonces, la respuesta siempre lo que está por acá, en este caso, solamente 1. Gracias. Gracias.